Nivel 8, clase 35, maravillas y milagros en conferencia en Georgia, parte 2 Recuerda que su versión puso como vigilante, sentinela ya, avisar, 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 avisar Yo amo misiones a Jesucristo, pero también lo respeto y sé lo que es él ya, estemos reverentes hacia él Ahora escuchan ese testimonio también tremendo, esta liberación que hubo ahí, viene con calmita y va el poder de Cristo a mí ¿Está en la liberación o qué? ¿Está en la liberación o qué? ¿Está en la liberación o qué? ¿Quién está ahí? ¿Tú sabes la verdad? ¿Tú sabes qué? Todo el poder de Señor, sobre todo la palabra de Dios Todos Me prueban mucho pecado, ¿no? ¿Se acuerdan del Señor? Al santo, los remitentes, santo, 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 el pecado ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vengo de raíces ¿De raíces? Es su tata de abuela. Oh, ¿qué es? ¿El trabajo haciendo el señor? Sí. No es tanto. ¿Y su abuela? Pues en maldiciones con la boca. Oh, sí. ¿Y tú con quién estás ahí? ¿Tú eres el pecho? No. ¿Tienes un reto de aquí, de Monodio? Sí. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Y cuál es? ¿No lo ve? ¿No lo ve? ¿Pero está ahí? Sí. No puede ser que usted está donde se me dijo, que es la verdad. Sí. ¿Qué? ¿Cuánto lo hago y voy a llamar a tu pecho, ok? ¿No me dejes de subir? ¿No puede ser que no lo ve? ¿No puede ser que no lo ve? ¿No puede ser que no lo ve? ¿No puede ser? ¿Está ahí, no puede ser? Sí. No puede ser que no lo ve? No puede ser que no lo ve? ¿No puede ser que no lo ve? ¿No? Yo soy una que tenga mucho esfuerzo en la familia de ella. ¿Usted es Napoleón? Sí, soy Napoleón. ¿No fue sustentado? ¿Usted no recuerdo que tengo batizado, verdad? Sí, soy Napoleón, pero hay mucho más tu familia. ¿Usted ahorita está ahí? ¿No está como la verdad? ¿Tanto la conoce? Ya, sí. ¿Está dentro de ti? ¿Un marido de estar dentro de ti? Sí. ¿Está ahí? Sí, ¿está ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? ¿Un marido de Jesús, por favor? Mi amor, yo. ¿Usted no está en torno a la iglesia? Sí. ¿Puede sustentar antes de no irse a batizado, verdad? Sí. ¿Usted no está en torno a tu cargo? Sí, yo lo mando a ellos. Que vayan a los hijos. A los nietos. He hecho muchas cosas en esta mujer. ¿Por qué? No, el doctor José le ha hecho ya que lo he hecho. Desde que la mamá la violaron. Alguien entre ellas ya ha sido muy afectada en todo. Ok. ¿Está en torno a la iglesia del antepasado, no? Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Son en general, señor? Sí. Ok. ¿Tú me traes la palabra de Dios, correcto? Sí. ¿De hecho, sí? No, 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 no. No hacía mucho caso a mí. Ahora no, hoy me maldece. Me ha quitado muchas almas. Y por eso estoy en los hijos de ella. Ok. Bien. No sabes bien que tú me tomas acá, vos. Ok. yo estoy en la hija de ella yo estoy bien metido en la hija de ella ya ok ¿tú vas a recordar la cosa de tú mismo? ¿tú sabes que te has subido mi señor? 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 ¿Qué te preocupa de esta cosa? ¿Tú te preocupa de eso? Sí, pero los hijos me dan lugar. Y eso es lo que yo no he podido todavía. ¿Por qué? En ella. Ella sí le sirve a Dios. ¿Los hijos no? No. ¿Los hijos? Solo una. Se salieron. Yo los que... Lucía al papá de ellos. Ok. Bien. Entiendo. Ahora bien. A esta mujer el circuito no le dicen de esta mujer. Porque eso sí comenzó por ella. Totalmente la aparición de ella se cae. Todo el hombre se cae. Tú sabes que se cae. Y eso implica una aparición de ahí, de ahí para abajo. Y yo no me todo. Tú sabes la verdad. Sabes la verdad. Así que tú tienes que tener un trabajo con esto que no eres ni los circuitos ya. ¿No entiendes? Sí. Sí. ¿Por qué no me escribes? No. No entiendes que no te crees. No. No entiendes que no te crees. No entiendes que no eres ni los circuitos ya. Tú sabes. Y estás amañando a él. No entiendes que no eres ni los circuitos ya. Tú sabes que no eres ni los circuitos ya. No entiendes que no eres. Se me lo diga la palabra de Dios. ¿Tengo una pregunta? ¿Jesús pagó por ella la presión de libertad de tu amor a la presión de Sánchez? Ni mucho. Ni mucho. No entiendes que no eres ni los circuitos ya. Ni mucho. Saben todo de ella. Ya me ha dado la presión de la presión de los expertos. Y no entiendes que no eres ni los circuitos. Y saben que la presión togan todo el pueblo. Y no le dicen todo. Se dan mi detallita todo el pueblo. Y no se ha dado la presión de los expertos. Es lo hago por ella. Eso es amigo. Ni su mestizo la palabra de Dios. Y nunca lo de la verdad a las directivas. una verdad absoluta todo lo que confiere no solo lo que puede en nombre de Jesús todo la luz de la verdad la luz de la verdad es luz la luz de gratos para que están muertos toda su descendencia hija nieta todo 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 lo relacionado puede tomar todo en nombre de Jesús ¿de cuánto lo que? nada pues tengo lo de Jesús solo la palabra ¿me entiendes? Señor es la palabra es la palabra es la palabra que Jesús me incluye a nadie es todo es el centro el nombre de Jesús el nombre poderoso es ¿ok? bueno el frontónico ¿tú vas quedando allá? ok los de ellos se fueron todos los de ellos se fueron todos ¿tú vas quedando un pantón? ok sí se quedaron todos los de ellos todos pero hay que mandar y bueno a ver a ver tu autoridad todo no me peguen eso saben todo esto ¿cómo se la verdad va a entrar a estar el ruido todo es un cuerpo todo es un brazo definitivamente hermano mantenga en oración la guerra es real del hermano la guerra es real hermano la guerra es real hermanazo la guerra es real hermanos La guerra real, hermanazos Ok, vamos entonces ahora Vamos a entrar a la parte de oración Donde usted va a ver El poder de Dios ahí ahora mismo Así que mientras va la chance Vayan preparándose por favor Mientras cuadro aquí Mientras cuadro aquí todo Pero Porque voy a mandar la palabra de oración Después de continuar Con el testimonio ese El testimonio tremendo El poder de Dios Liberando a su gente Liberando a su gente Así que mantenga un poco Un poquito de paciencia Vayan preparando su lugar por favor En oración perdonando Todo porque vamos a continuar ahora Perdón me indico Mientras Mientras vayan viendo esta parte del video Quiero hablar una cosa aquí Para que todos vayan Bien edificados todos ustedes Para la obra siempre exclusiva De nuestro Señor Jesucristo A la derecha Siempre La honra Siempre a él La derecha La derecha La derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha. Todos los latidos en el nombre del ejército. Todos. Todos. A él y a la abuela. Un pobisado durante la abuela por allá. Todos acá descansados en el nombre de Dios. La maldición fue morada por el pato de sangre de Jesús. No me calió la mamá. Se ve todo esto. La enfermedad es todo. En el cabello de la silla. Todos. De la silla. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Otra por la lluvia. Otra por la lluvia. Te tocó el trabajo. Te tocó el trabajo. Te tocó el trabajo. Te da una tendencia con el sublito, eh. El suerte en el sublito. Se levantó la lluvia. ¿Ok? Lo puedes sentar desde mi fogada. Te voy a ir a girar la lluvia. Te levantó. ¿Ok? Lo puedes sentar desde mi fogada. Te voy a ir a girar la lluvia. ya sabes como te entro el Señor del Santo se afrontó tu rey claro, cuando se ha ido ok de una por todo de su presente y en uno de esos lo desenrollo de ahí su cuerpo esto lo desenrollo en uno de esos su columna tranquilo lo desenrollo en el número de esos de su columna para siempre de ese cuerpo su cuerpo su corazón donde está con el desarrollo de su cuerpo para siempre todo todo el otro nombre de eso de ese el otro es la de ese yo también el número de muerto que está en el yo también tengo el número de Jesús que está con la de su d es el número de sufri si está en el espalto es todo ese es Se sale con la boca. Todo sonrollado en el nombre de su cuerpo. Se saca vuelta, saca libre. Totalmente, totalmente. Se van todos. Se desarrolló el nombre de su cuerpo, el seno. El seno es el nombre de su cuerpo. Todo. Se desarrolló el nombre de su cuerpo. Cansado. Todo lo que había hecho. El nombre de su cuerpo. Todo lo que había hecho. Solo conmigo. Y yo voy a saber los cánceres. Todos los cánceres. Todos los cánceres. Todos los cánceres. Todos los cánceres. Son dos grandes cosas. Los cánceres. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.